Este año, en la bajada del hierro, la Virgen de los Reyes recibirá una ofrenda muy especial, realizada en óleo por un artista de la isla. Rubén Armiche ya está a punto de finalizar el mural Origen de Devoción. Yo sobre todo quería mostrar en el tríptico, un poco recoger esa bajada más íntima, más personal, más meditada, más espiritual, por así decirlo, que a veces se está perdiendo, un poco esa bajada de espectáculo, olvidarnos un poquito ahora. Este tríptico, que representa la historia de la llegada de la imagen de la Virgen a la isla, un 6 de enero, mide 3 metros y se situará en la entrada de la Iglesia de la Concepción. El Ayuntamiento de Valverde y la Fundación Virgen de los Reyes han colaborado con este proyecto, una obra que será un regalo del artista para el pueblo reño y la iglesia. Es un regalo, sobre todo cuando se planteó, se hablaba de algo que hablara de la bajada en su esencia, que hablara de la Virgen a su llegada de la isla del hierro, y la idea nos pareció bastante buena. Va a enriquecer el patrimonio cultural de la isla, el patrimonio religioso. Se espera que el mural se inaugure durante la estancia de la patrona en Valverde. El próximo mes de julio.